... Voy a invitar a mi compañero Javier Coleto, que subo a la mesa... ...y automáticamente lo presento. Pues también, como decía antes, por algunas personas a quienes conozco... ...es un placer presentar a Javier. Mi compañero, en esta aventura que es Tecnalia, Javier es el director de la actividad... ...desarrollo de negocio de la división de transporte, específicamente en el ámbito del transporte. Javier es doctor en ingeniería de materiales y es un profesional de largo recorrido... ...en la actividad investigadora, puesto que lleva ya más de 22 años dedicado a esto de la I+, de Masí. Javier está presente en diferentes clústeres, grupos de trabajo, plataformas... ...evidentemente muy presente en el mundo aeronáutico... ...y participa con gran parte de las empresas del sector aeronáutico en grupos de trabajo como ACARE... ...y vinculados al desarrollo de la Agencia Estratégica de Investigación e Innovación Europea. Javier va a moderar el tiempo que podamos dedicar a atender las preguntas que queráis formular... ...y sin más dilación le paso la palabra. Muchas gracias, Manu. Y, bueno, buenos días ya casi tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía como misión hoy moderar una mesa redonda con los insignes ponentes que hemos tenido hoy. Pero, bueno, ya nos ha hecho un poquito tarde, un poquito bastante. Estaba previsto haber terminado a las dos menos cuartos, son ya las dos, dos y pico. La gente, pues ya el día ha sido muy interesante con muchas presentaciones. Yo lo que sí que voy a hacer es dar pie, ya que tenemos aquí a los presentadores de las empresas que han estado hoy... ...y centros tecnológicos en la universidad, dar pie a la audiencia para que formulen las preguntas que, en principio, hayan podido ir anotando... ...durante las presentaciones, para que ellos mismos puedan responder si tienen oportunidad. ¿Pregunto yo, directamente? Bueno, simplemente una pregunta para cualquiera de los ponentes que están aquí presentes todavía, porque algunos han tenido ya que irse. Durante todas las presentaciones hemos estado viendo, bueno, pues la importancia que se le da a la investigación, la innovación y a la colaboración. Bueno, yo quería preguntar, sobre todo a las empresas que hay aquí, por ejemplo, Airbus Operaciones, Carbures, por casos de éxito que hayan tenido alrededor de la fabricación avanzada. Casos de éxito en colaboración con centros tecnológicos, universidades, principalmente en la comunidad autónoma de Andalucía o en España. Por ejemplo, Juanfran. Estamos inmersos en un proyecto con vosotros y pronto será un éxito. Estamos caminando en muy buena dirección y estamos consolidando bastante bien todo lo que vamos desarrollando, pero así, con anterioridad, no sabría decirte. Seguro que Juan Ramón tendría bastante más que decir. Probablemente. José María. Bueno, nosotros nacemos de la colaboración de la universidad con Airbus, con lo cual, si no hiciéramos eso, seríamos infieles a nuestro nacimiento, a nuestros genes. En realidad, con vosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el tema del robot. ¿Cómo hacer un robot amigable con el operario? El famoso giro, ¿no? O hemos trabajado en los procesos de la máquina esta de RCMP. Yo creo que la colaboración con centros técnicos es muy importante y con universidades. Porque así como hay un momento en que la empresa tiene que liderar el tema, la búsqueda de conocimiento, o sea, el que cree que todo el conocimiento lo tiene en su empresa, se equivoca. El conocimiento está allí y hay mucho. Ahora has de ver cómo ese conocimiento lo encuentras, lo adaptas a tu necesidad y lo conviertes en un producto final. Allí, Mariano. Muchas gracias. Voy al otro extremo, ¿no? Ha estado la empresa, la empresa que ha salido de la universidad y ahora en la universidad. Hemos tenido bastantes experiencias en colaboraciones con distintas empresas, muchas del mundo aeronáutico. O sea, casos ya, algunos terminados y completados en el bus operation en Puerto Real. Comenzamos a colaborar con ellos en el año 2000 y prácticamente esa colaboración se ha ido renovando año a año. Con el CBC, con el Centro Bahía de Cádiz, comenzamos en el 2005-2006 también con casos, algunos problemas como la optimización del centro de mecanizado, el uso del centro de mecanizado de alta velocidad. Cada origen, el fruto de la colaboración precisamente lo tengo aquí a mi lado. Me acompaña Jorge Salguero, ahora profesor de la universidad y que desarrolló la tesis en el CBC, en la desarrollo completa. También hemos tenido muy gratas experiencias en Airbus Militaria entablada, ¿no? Y yo creo que a medida, nosotros a medida que hemos ido avanzando, lo que sí estamos convencidos, que en primer lugar los temas que se nos van y los retos que se nos van planteando están mucho más en la línea de lo que quieren las empresas y la universidad también, no solo conocimiento, yo creo que aportamos una cosa que a veces la empresa no tiene y es tiempo que le podemos dedicar a darle vueltas a una cosa que hay veces que la producción en más de una ocasión come. En el momento en el que se comienza a formar un equipo integrado de colaboración, las cosas son muy fáciles, ¿eh? Con las empresas y con los centros tecnológicos. Todas nuestras experiencias han sido siempre muy positivas. Empiezas a montar el equipo, si tienes bien los objetivos y la distribución del trabajo la tienes bien, las cosas van saliendo bastante bien, ¿vale? Quería preguntar si hay alguna de las empresas que están hoy aquí presentes, si están haciendo algo sobre el tema de, o investigación sobre el tema de grafeno. Pues sí, lo que pasa es que es difícil que pueda explicarte dónde estamos, el TRL es muy bajo, el grafeno además, por no entrar en la parte fundamental de que según el número de capas de átomos, se comporta de una manera u otra, pero digamos que la característica que mejor refuerza las estructuras es su excelente comportamiento mecánico y la posibilidad de extraer calor y repartirlo de una forma muy eficiente, ¿no? Entonces, el grafeno combinado con las posibilidades de material compuesto en cuanto a resinas, por ejemplo, pues tiene un recorrido que ahora mismo yo, por ejemplo, no me atrevería a decir dónde se va a parar, pero probablemente podamos hacer estructuras transparentes. Lo que tenemos que buscar es el medio de producir el grafeno de una forma eficiente desde el punto de vista de lo que invertimos y lo que sacamos, es decir, una producción industrial. Ahora mismo para producir una pastillita de un centímetro cuadrado, no recuerdo el material, si era rutenio o algo así, no te lo sabría decir ni de memoria que a veces es más difícil, pero el reto está ahí, es decir, el producirlo de una manera industrial y metiendo poco dinero, pues, al que lo quiera coger, ¿no? Buenos días, yo tengo dos preguntas, una específica, pues, para Juan Francisco García Amado de Airbus Operation, tal cual la ponencia, pues, fantástica como todas, ¿no? De muy alto nivel todas las ponencias de hoy. En todo lo que es la presentación conceptual que desde Airbus tenéis de Fábrica del Futuro, ¿dónde veis que tenéis los principales cuellos, no? Los principales o aquellas tecnologías que quizás puedan estar en un grado de madurez más bajo, ¿no? Que otras, como comentabas, que, efectivamente, algunos conceptos ya tienen un grado de madurez interesante. Eso por un lado. Y por otro lado, también general, aquí en los diferentes ponentes, otra cuestión sería, ¿cómo veis en tiempos de bonanza en el sector aeronáutico? Estamos viendo tiempos de bonanza en este sector. ¿Cómo afectan las tecnologías de fabricación a la competitividad? Es decir, ¿realmente las tecnologías de fabricación permitirían una mayor competitividad en un mercado, en las condiciones actuales, en buenos tiempos? Ante todo, antes me preguntaste por los centros tecnológicos, y es verdad que me focalizé en centros tecnológicos, pero, hombre, con la Universidad de Cádiz tenemos una relación muy estrecha y espectacular, ¿no? Y, como bien dicen ellos, el tiempo que dedican es el que nosotros no podemos ocupar. Y contestándote, Fernando, cuellos de botella. No identifico ninguno. Quizás el tema de, como creo que comenté, las autoclaves abiertas es lo que es muy deseable, pero por ahora no está, tiene un TRL bajito. Y el resto es todo casi, casi, casi una realidad. El resto tiene TRLs muy altos, todo lo que habéis visto está casi implementándose, investigando, desarrollando, en colaboración con centros tecnológicos y universidades europeas, españolas y no españolas. Y creemos que va a ser una realidad bastante, bastante cercana, paulatinamente, claro. No es todo del tirón, evidentemente. Y ahora lo que me contestaba. Evidentemente, la competencia más dura, tradicionalmente, siempre ha sido, pues, los americanos, Boeing y Airbus, ¿no? Con la aviación comercial. Los asiáticos están entrando con mucha fuerza. Aunque parezca mentira, están apostando también muy fuerte por la automatización. Ellos son, que suele decir, hay muchos chinos, pero a pesar de que hay muchos chinos, sí, ellos también están automatizando sus procesos. Y, de hecho, muchas empresas nuestras, que es un gran orgullo, están allí vendiendo máquinas. O M. Torres, Loxi, y se me ocurren muchas de ellas. Pero, te voy a decir algo que me dijo un compañero hace no mucho, que la tecnología se puede copiar. La automatización, la misma empresa que te la va a vender, se la vende a ellos también. O sea, que, al fin y al cabo, no va a ser el factor decisivo. El factor decisivo, creemos que puede ser la buena relación y comunicaciones que puede haber dentro de una empresa. Es decir, trabajar, creemos, ¿eh? Esto, bueno. La sociedad china está estructurada de una forma, con una jerarquía muy fuerte, por las circunstancias sociales del país, ¿no? Allí no hay la comunicación tan sencilla que hay aquí, fuera de Shiglum, con poco, o sea, no voy a decir respeto, pero facilidad de comunicación entre el top manager y el empleado más base de la pirámide. Y eso es importantísimo. Además, también, algo que también creo que es muy interesante de mencionar es el tamaño de las células. Concretamente, Puerto Real, que es donde yo pertenezco, somos 500, nos conocemos absolutamente todos, como si fuéramos hermanos. Entonces, las relaciones laborales dejan de ser tan laborales y pasan a ser más personales. Hay amistades, hay aficiones que se comparten, de forma que cuando decidimos llevar un proyecto adelante, se rompen muchos muros, se destruyen muchos muros que en empresas más grandes son más difíciles de traspasar. Porque ya hablas de tú a tú, la dirección de la empresa nos conoce también a todos, nos alinea a todos y vamos todos a una. Y creo que por ahí es por donde podemos llegar a subsistir. Le pasas a Miguel Ángel, por favor. Voy a intentar responderte a la segunda pregunta con un tema que no ha salido en el debate, pero que yo creo que en las presentaciones de casi todos nosotros está, digamos, latente. El sector aeronáutico se caracteriza, aparte de la competitividad, que eso se puede decir si es más o no que el autónomo, de forma comparativa, por el tema de la seguridad. La seguridad no, aquí el tema de la calidad no es algo que tú puedes discutir la gama de grises. Una pieza es segura o no es segura. El avión si se para ahí arriba no tiene cuatro ruedas, vamos a ponerlo de forma clara. Eso nos limita mucho en los procesos industriales que antes de poner o cuando ya se ponen en operación, deben ser robustos, repetibles, si hablan las tres herras inglesas, y producir una calidad constante y homogénea. Y si no la producen, saberlo detectar y corregir. Esa parte de nuestro sector, yo creo, es limitante, pero a la vez es la que hace que sea un reto añadido a otros sectores y tener un nivel de calidad distinto. ¡Gracias!